el campo de minas diane estaba insoportable es decir más que de costumbre que era todo un logro a alis le dio la sensación de que estaba más pendiente de ella que de los demás como siempre odiaba la presión la que la sometía y odiaba aún más el hecho de que sólo fuera contra ella es que le había hecho algo a esa mujer para que la tratara tan mal tenía alumnos entre ellos kenneth por supuesto a los que adulaba continuamente otros a los que directamente ignoraba como david tom y shanna y después estaba la pobre alis sólo en la última categoría la de los odiados lo peor no era que estuviera todo el tiempo criticando lo que hacía que también sino que con la presión a alis las cosas le salían todavía peor como en ese momento en el que estaba subiendo la red del circuito tan rápido como podía rasgándose las palmas de las manos y tratando de ignorar el dolor diane se puso a gritarle tanto que a alis terminó resbalando y su tobillo quedó enredado en la red haciendo que quedara colgada boca abajo sí echaba de menos las clases de red cerró los ojos tratando de no ponerse a gritar especialmente cuando escuchó risitas a su alrededor maldita diane intentó incorporar el torso para liberar el tobillo pero era incapaz de alcanzarlo volvió a intentarlo era inútil no llegaba las risas aumentaron le entraron ganas de llorar de rabia ni siquiera sabía que se pudiera llorar de rabia piensas quedarte ahí colgada todo el día preguntó diane con una pequeña sonrisa no puedo admitió claro que no puedes la instructora se acercó a ella hablándole en tono condescendiente por mucho que entrenes nunca estarás al nivel de los demás por mí puedes quedarte ahí colgando el resto del día uff era una alis cerró de nuevo los ojos cuando diane se volvió hacia sus compañeros y siguió con la clase como si ella no estuviera allí atrapada su plan inicial había sido esperar que alguien tuviera piedad y la rescatara pero estaba claro que nadie iba a hacerlo así que tocaba rescatarse a sí misma alzó la mirada a su pie enredado empezaba a doler y la sangre le estaba bajándola la cabeza tomó aire y volvió a impulsarse a para arriba conteniendo la respiración su mano rozó la cuerda pero volvió a caer ganándose un fuerte tirón que reverberó en toda su pierna no obstante volvió a intentarlo y esta vez en lugar de impulsarse solo con el torso también lo hizo con la pierna su mano alcanzó la cuerda ella soltó todo el aire que estaba reteniendo aliviada y miró a su alrededor en busca de un poco de ánimo pero claro nadie le prestaba atención solo la miraban cuando las cosas le iban mal dio un tirón a la cuerda para liberar su tobillo dolorido un segundo más tarde estaba cayendo directamente hacia el barro donde aterrizó algo desgarbadamente salpicando a sus compañeros y provocando más risas se puso de pie lentamente acariciándose la espalda entumecida y notando latir el tobillo mientras volvía a su lugar buen trabajo le dijo diane a una chica que acababa de terminar el recorrido y que había esquivado a alis en la red como si no existiera en cuanto se dio cuenta de que ésta pasaba por su lado la miró de arriba abajo y sonrió y tú bueno es sorprendente hoy lo has hecho incluso peor que a lo que nos tienes acostumbrados más risas la odiaba profundamente alis nunca terminaba el recorrido siempre se caía en la zona de las cuerdas y fue lo que pasó durante su último intento que provocó más risas todavía al final de la clase se rindió y siguió a los demás en las vueltas al campo aunque su cuerpo estaba empezando a acostumbrarse a esos entrenamientos tan intensos seguía agotándose y siendo la primera en detenerse para descansar nunca se le daría bien eso verdad por mucho que entrenara no importaba nunca lo conseguiría mientras corría alrededor del campo vio que el grupo de jake entraba en la sala de tiro diane fue el único que la vio y la saludó con la mano alis le sonrió pero por dentro estaba a punto de ponerse a gritar quería volver con ellas quería no tener que ver a diane nunca más y pensar que hacía unas semanas pensaba que red era cruel nunca había creído que echaría tanto de menos sus clases o a él cuando terminaron alis apenas podía sostenerse en pie siguió a tom el amigo de shanna hacia la sala de tiro donde red acababa de tener la clase con los principiantes tom no hablaba con ella desde que shanna se había enterado de que alis era un androide cosa que era bastante sospechosa seguro que se lo había contado bueno mientras no se lo revelaran a nadie más que pensaran lo que quisieran alis podía soportar estar siempre sola en clase y en su habitación le daba igual era duro pero soportable lo único que pedía era que por favor no se lo contaran a nadie ese día tenían que aprender a limpiar las armas cosa que podía parecer una bobada pero resultó ser muy complicado alis con expresión concentrada frotaba con ganas el interior de una pistola pequeña intentando quitarle una mancha que parecía no querer borrarse tenía que admitir que quizá estuviera aplicando mucha fuerza porque imaginaba que ahí estaba la cara de prepotencia de diane levantó la mano cuando terminó mucho después que los demás y red se acercó para comprobar el trabajo alis casi esperaba que la riñera como de costumbre por haber tardado tanto pero no de hecho ni siquiera la miró a la cara pasa la siguiente le dijo sin más alis se quedó mirándolo un momento con extrañeza antes de cambiar de arma era cosa suya o red no la había mirado desde que había entrado pero qué le pasaba ese día a todo el mundo es que había hecho algo malo y no se acordaba le entraron ganas de llorar empezó con la segunda arma y ya casi había llegado a la mitad cuando por instinto levantó la cabeza y se quedó muy quieta al ver que kenneth el pesado entraba en la sala de tiro ay no red que estaba provocando que un pobre chico casi llorara por haber hecho mal algo con su arma se dirigió a él con el ceño fruncido esto no es tu clase risitos de oro lárgate y volvió a prestar atención a su alumno ignorando al recién llegado pero claro kenneth no era tan fácil de disuadir sonrió y siguió avanzando uff red iba a matarlo tenía que irse por el bien de su integridad física de hecho alice incluso negó con la cabeza frenéticamente cuando el chico se quedó mirándola con una sonrisita red levantó la vista otra vez justo en el momento en que kenneth le guiñaba un ojo a alice por un momento no reaccionó pero entonces se olvidó del alumno al que había estado torturando y se acercó a kenneth ¿se puede saber por qué sigues aquí? preguntó quizá un poco más brusco de lo necesario ¿no me has oído? este dio un respingo y volvió a centrarse ah sí vengo a buscar a alice ¿para qué? red enarcó una ceja bueno diane me ha pedido que viniera a buscarla y aquí estoy genial lo que le faltaba a alice otra charla con diane ¿y por qué no manda un mensajero como de costumbre? alice había aprendido que había muy pocos mensajeros en la ciudad entre ellos estaba jake que solía ser el encargado de esas cosas era el único al que no le importaba ir de un lado a otro para decir algo a alguien solo lo hacía para enterarse de los cotilleos pero al menos lo hacía no lo sé admitió él yo solo soy un alumno suyo kenneth me debes de haber visto pero jamás hemos hablado cuando estaba con los novatos tú todavía eras explorador así que nunca coincidimos en fin es un placer alice estuvo a punto de analizar lo que había dicho pero en ese momento la vida del pesado de kenneth parecía ser bastante más importante acababa de decirle su nombre a red el muy estúpido su última esperanza era que éste no se acordara pero cuando vio que su mirada se volvía helada supo que sí se acordaba y muy bien ¿kenneth? repitió el instructor en voz baja sí él lo miró confuso bueno puedes llevarme a ¿te parece que interrumpir mi clase está bien, kenneth? alice vio algunas sonrisas burlonas en las caras de los demás el chico no era muy querido por sus compañeros especialmente porque solía burlarse de ellos no estaba mal ver que por una vez eran ellos quienes se reían de él aún así alice no le deseaba ningún mal solo quería poder decirle que se fuera corriendo yo kenneth miró a su alrededor algo confuso bueno no quería interrumpir solo venía a buscar a alice ¿y qué te hace pensar que puedes entrar en mi clase así como así? va contra las normas de la ciudad ya bueno es que diane la segunda de hecho no asistir a clases que no sean las tuyas y mucho menos interrumpirlas no te sabes las normas, kenneth el chico estaba empezando a cobardarse dio un paso hacia atrás eh, creo diane nos hizo memorizarlas y son diez le espetó red provocando más sonrisas no eres capaz aprenderte diez normas alice puso de pie cuando vio que kenneth empezaba a ruborizarse intentó frenar el pequeño conflicto yendo con él pero en cuanto pasó al lado de red este le sujetó el brazo y la detuvo ¿quién te ha dicho que vayas con él? preguntó enfadado si diane me busca empezó ella dudando de eso nada miró a kenneth puedes decirle a diane que si quiere hablar con uno de mis alumnos lo haga durante sus clases no durante las mías pero red soltó a alice y se acercó a él ¿algo más que añadir? es que diane se enfadará conmigo y no ¿prefieres que se enfade ella o que me enfade yo? kenneth se quedó mirándolo unos segundos diane dijo al final con un hilo de voz bien pues ya puedes largarte de aquí kenneth se dio la vuelta indignado para dirigirse a la salida hubo unos instantes de silencio red todavía tenía la mirada clavada en la puerta cuando habló en voz baja a alice y tú vuelve a tu lugar principiante ah yo volví a ser una principiante perfecto volví a su mesa sin decir nada y siguió intentando limpiar el arma no pudo evitar preguntarse qué querría diane seguro que nada bueno en el fondo se sentía aliviada de que red la hubiera librado de averiguarlo él por cierto estuvo de mal humor el resto de la clase de hecho se detuvo a su lado para decirle textualmente que se diera prisa en limpiar la dichosa arma que no es tan difícil alice no se habría enfadado de no ser porque eso se repitió diez veces durante la clase y sumándolo a que diane siempre le hacía lo mismo en la suya agotó su paciencia al finalizar tuvo que ir al cuarto de baño a toda velocidad para que no la riñeran de nuevo de lo único que tenía ganas era de lanzarle algo a la cabeza a alguien al volver vio que todo el mundo se había ido a comer pero ella se tenía que quedar con red el red hostil además lo conocía desde hacía pocos meses pero ya había aprendido qué hacer en algunas situaciones no hablar con el red profesor no preguntar nada al red irritado aprovechar para interrogar al red agradable que tampoco es que lo fuera mucho pero el red hostil era terreno desconocido entró en la sala y lo encontró de espaldas ordenando las armas en las estanterías se sentía como si estuviera a punto de pasar por un campo de minas con los ojos vendados llegas tarde le soltó él bruscamente y ya había explotado la primera mina qué bien tenía que ir al baño tardas diez minutos preguntó él sin volverse Alice respiró hondo pero no sirvió de nada seguía irritada el más cercano está en la cafetería he tenido que ir corriendo y he vuelto tan pronto como he podido qué más querías que hiciera que empujara a los demás para hacer la primera de la cola red se detuvo y la miró por encima del hombro ¿qué te pasa? no ¿qué te pasa a ti si puedes saberse? él se cruzó de brazos el hecho de que pareciera tan tranquilo mientras ella quería matarlo solo incrementó el enfado de Alice ¿a qué te refieres? preguntó él llevas toda la mañana quejándote de cada cosa que hago hazlo bien y no me quejaré ah claro ¿tú haces bien todo a la primera? no lo sabía don perfecto perdóname bendito Jake y su sarcasmo red pasó por su lado con una caja de munición para dejarla en su lugar correspondiente parecía estar enfadándose Alice lo dedujo porque posó la caja con un poco más de fuerza de la necesaria dando un golpe y haciendo que temblara la estantería ¿ahora no vas a decir nada? preguntó también enfadada no tengo nada que decir si te comportas así ¿que yo me comporto así? ¿eres tú el que ha empezado? ¿he empezado el qué Alice? él se acercó encarándola soy tu instructor por si se te ha olvidado si creo que estás haciendo algo mal no te puedo corregir la chica puso los ojos en blanco cosa que pareció irritarlo aún más ¿qué? ¿algo que añadir? nada déjalo no hay quien hable contigo ah no me digas pues sí Alice notó que le subía el calor de las mejillas de lo furiosa que estaba me paso la mañana entera aguantando que Diane me grite que nadie me hable y que todos mis compañeros se rían de mí en mi cara porque no puedo superar las cuerdas del recorrido lo único bueno que tengo en todo el día es esta clase pero ahora resulta que tampoco puedo relajarme aquí porque mi instructor por algún motivo que desconozco se ha empeñado en tratarme justo como me trata Diane no me compares con ella masculló Red porque no debería hacerlo qué diferencia hay cómo has tratado tú a Kenneth ah genial hablemos de eso ahora Red sonrió irónicamente era lo que faltaba ya para animar la fiesta no estamos en una fiesta es una forma de hablar me da igual crees que había alguna diferencia entre cómo me trata Diane y cómo lo has tratado tú a él de verdad lo estás defendiendo Alice no estoy defendiendo a nadie a mí me parece que sí bueno pues sí porque esta vez no tienes razón y él no te había hecho nada Red apretó los labios parecía enojado de verdad entonces vete y pídele a él que te dé clases de lucha en lugar de molestarme a mí pasó por su lado para salir de la sala de armas Alice lo siguió con los puños apretados te comportas como un niño Red se detuvo y se volvió de nuevo hacia ella y tú como una niña que no sabe encajar a una crítica no es una crítica Red has estado así toda la mañana soy tu instructor eso ya lo has dicho cincuenta veces pues parece que no se te mete en la cabeza que crees que voy a tener favoritismo contigo por haber venido a mi habitación alguna noche ni siquiera sé qué demonios es eso de favoritismo Alice lo empujó por el pecho con todas sus fuerzas y él retrocedió un paso algo sorprendido y si tantos problemas tienes con que vaya a verte igual no debería ir nunca más pues bien no vuelvas pues vale no lo haré sintió que él había ganado así que siguió hablando y me da igual lo que diga Jake de ti pues genial y te odio Alice se dio la vuelta con el corazón bombeándole a toda velocidad y escuchó los pasos de Red siguiéndola hacia la puerta ¿dónde vas? preguntó él a su espalda a mi habitación ella no se detuvo tenemos entrenamiento por si se te había olvidado no se me ha olvidado pero no me quedaré contigo si te comportas así vuelve aquí principiante la chica se detuvo en seco y lo miró furiosa es Alice no principiante Red se detuvo sorprendido por el grito y no la siguió cuando empujó la puerta bruscamente y salió durante la cena Alice no dijo una palabra tenía la vista fija en el puré que revolvía con la cuchara seguía enfadada y nerviosa Trisha bostezaba y comía sin prestar atención a nadie y Tian y Saúd discutían sobre algo de un juego Jake fue el único que pareció darse cuenta de su estado de ánimo pero prefirió no mencionarlo al menos al principio porque al cabo de un rato no pudo evitar acercarse a ella y susurrarle puedo preguntar por qué pareces tan contenta no estoy contenta Jake lo sé él puso los ojos en blanco era irónico pues no me gusta la maldita ironía ella clavó la cuchara en el puré con cada palabra ¿qué pasa Alice? nada absolutamente nada clavó otra vez la cuchara en el puré mientras Jake la observaba supongo que sé con quién has discutido él tampoco pareció muy contento cuando nos ha dado la clase esta tarde casi ha asesinado a Jen él por equivocarse de balas Jake sonrió pero ella no le correspondió ¿qué ha pasado? no sé de qué me estás hablando de red Alice lo sabes perfectamente ¿os habéis peleado? algo así ella clavó la cuchara en el puré por enésima vez como si este tuviera la culpa de todos sus problemas Jake quería descubrir el porqué de la discusión pero al final no siguió indagando ella por su parte miró hacia la mesa de instructores solo para descargar su furia en red pero no estaba en su sitio mejor lo último que necesitaba en esos momentos era ven conmigo fuera Alice se detuvo con la cuchara a medio camino de su boca esa voz ¿en serio se atrevía a darle una orden después de lo sucedido? Red quería morir e iba a hacerlo porque iba a apuñalarlo con la cuchara Trisha Dea Saúd y Jake los miraban con las bocas entreabiertas no estaba muy claro quién parecía más perplejo pero Alice no respondió de hecho ni siquiera lo miró continuó comiendo con aparente tranquilidad aunque cualquiera que hubiera visto la fuerza con la que agarraba la cuchara se habría dado cuenta de lo enfadada que estaba todavía no me has oído insistió Red irritado Alice siguió sin inmutarse miró a su alrededor aparte de sus amigos nadie más le prestaba atención la ventaja de estar en la mesa más arrinconada de la cafetería deja de ignorarme Prince y Jake dijo Alice lentamente ¿has oído algo? este abrió mucho los ojos como si por decir su nombre acabara de condenarlo yo eh porque a mí me ha parecido otra puñalada supuré escuchar un ruido molesto detrás de mí venga ya Alice supo que Red había puesto los ojos en blanco Jake puedes decirle a tu instructor hizo énfasis en la palabra que se vaya por donde ha venido esta mesa ya está llena Jake miró a Red al Red cabreado y tragó saliva no creo que pueda la verdad Jake dile a tu amiguita Red hizo énfasis también en la palabra que si no empieza a comportarse como un adulto lo haré eh Jake dile a tu instructor que quien debería comportarse como un adulto es él pero Jake dile a tu amiguita que deje de decir bobadas y salga de la cafetería de una puñetera vez Jake dile a tu esto es una bobada escuchó maldecir a Red cuando apartó a Deanne para sentarse a su lado e inclinarse hacia ella ¿de verdad quieres hablar en medio de una maldita cafetería? técnicamente murmuró Jake estamos en una esquina Red clavó la mirada en él e hizo que se callara y volvió a dirigirse a Alice y bien tenemos que hablarlo aquí o vas a salir ya Alice miró a los demás Red también lo hizo y muy significativamente podéis mirarme todo lo que os apetezca Trisha enarcó una ceja yo no me muevo de aquí en el mejor momento al final Deanne y Saud si se fueron arguyendo que tenían que comprobar algo de unas cartas pero Trisha y Jake empezaron a comer con más lentitud para poder escucharlo todo aunque fingían estar sumamente interesados en su puré Alice miró fijamente a Red ¿Qué quieres? Más te vale irse rapidito tengo cosas que hacer ¿En serio? ¿Esa es la actitud con la que quieres empezar? Alice se encogió de hombros muy digna casi pensó que él iba a mandarla a la mierda y a marcharse pero para su sorpresa se deslizó un poco más cerca de ella y bajó la voz incómodo Lo siento ¿Vale? Estaba enfadado y lo pagué contigo perdóname Bueno tenía que admitir que no se esperaba una disculpa tan rápida Alice sabía que uno de sus peores defectos era perdonar demasiado rápido y tuvo que asumir que conociéndolo solo por el hecho de haberse tomado tantas molestias en pedirle disculpas ya no merecía la pena estar tan enojada con él Además era obvio que no estaba acostumbrado a disculparse se sentía un poco halagada por el hecho de que lo hubiera hecho con ella pero quise hacerse un poco la dura ¿Por qué estabas enfadado? ¿Importa? A lo mejor Alice no me llames principiante masculló lo odio vale accedió él al instante no lo haré ella suspiró muy bien dijo al final yo también lo siento es que las clases de Tiane me ponen de los nervios no la soporto sí bueno bienvenida al club pero tú no la tienes de profesora recalcó ella no tienes que soportar que te dé órdenes lo dices como si no me diera órdenes por el simple hecho de no ser su alumno Alice sonrió un poco hoy me ha dejado colgando del tobillo en el circuito durante un buen rato murmuró de mala gana he tenido que soltarme yo sola lo importante es que lo has conseguido no que ella sea una idiota no entiendo por qué me odia tanto en realidad yo sí dijo Red desde que Max te transfirió con los avanzados no ha dejado de quejarse cree que no es justo para los demás así que era eso Alice quedó mirando un momento su plato de comida antes de sonreír divertida pobre Kenneth murmuró dudo que se atreva a acercarse nunca más a la sala de tiro hay muchas cosas a las que desearía que no se acercara nunca más no pareció que te cayera muy bien será porque no me cae nada bien sí puede ser por eso tras esa corta conversación la tensión entre ellos desapareció Alice no pudo evitar mirarlo cuando notó que Red carraspeaba incómodo ¿por qué? empezó pero se cortó a sí mismo ¿por qué? ¿qué? a ella le entró la curiosidad Red repiqueteó los dedos sobre la mesa un momento algo incómodo ¿por qué no viniste anoche? Trisha al otro lado de la mesa se atragantó con el agua y Jake tuvo que darle palmaditas en la espalda estaba cansada dijo ella bajando más la voz tras mirar a sus dos amigos con mala cara ¿era por eso? sí ¿qué creías? ¿que me habían secuestrado por el camino? no pensé que después de lo que me habías dicho hizo una pausa olvídalo es una bobada ¿el qué? olvídalo repitió me muero de hambre voy a por una bandeja y vaya vaya escucharon una voz femenina a sus espaldas mira a quién tenemos aquí los cuatro se dieron la vuelta a la vez de anhelos miraba con su típica sonrisa condescendiente Alice no supo qué decir así que miró a Red que había cambiado completamente la expresión a otra mucho más seria estos son clases de extra Red ¿qué le enseñabas exactamente? nada que te importe eso seguro Red le dio la espalda poco interesado deberías irte a descansar tienes mala cara estoy bien gracias por preocuparte su mirada se clavó en Alice tu entrenamiento de hoy ha sido peor que de costumbre quizá habría podido hablarlo contigo si alguien no lo hubiera impedido no es una pena que no haya podido hablar con ella Red como guardiana debería saber que una de las normas de la ciudad es no interrumpir las clases de los demás de Anne solo hacía mi trabajo y ahora también lo hacías ¿y tú? Red se volvió más hacia ella pareces muy interesada en lo que hacía y en lo que no quizá podrías aprovechar este tiempo de charla para mejorar tus clases ¿y en qué aspecto debería mejorar si puedo saberlo? quizá el problema radica en que tengas que preguntarlo a Diane se le había borrado la sonrisa fulminó con la mirada a Alice que se encogió en su lugar esta es una charla privada entre guardianes así que deberías marcharte a tu habitación Alice hizo a mago de levantarse pero Red le puso una mano en el hombro y la volvió al sentar Jake y Trisha lo miraban todo como si fueran espectadores de una buena película está cenando aclaró Red y esta es la zona de alumnos déjala en paz Alice miró a Red suplicando que parara Diane la mataría al día siguiente en el entrenamiento principiante dijo Diane sin dejar de mirar a Red furiosa vete a tu habitación no lo hagas Alice ordenó este a su vez Alice se sintió como Jake unos minutos antes se quedó sentada dubitativa y miró a Red en busca de ayuda pero él no parecía muy inquieto cuando siguió hablando y ahora Diane si me disculpas estaba teniendo una charla con mi alumna te agradecería intimidad te recuerdo que también es mi alumna y yo te recuerdo que esta es mi especialidad Red se dio la vuelta dándole la espalda buenas noches Diane Alice vio que la guardiana después de unos segundos de mirarlo fijamente se marchaba de la cafetería hecha una furia notó que soltaba todo el aire que había estado reteniendo hasta ese momento calmándose de golpe pero el estrés volvió cuando miró a Red te has vuelto loco mañana me hará puré en el entrenamiento tranquila no lo hará le aseguró Red poniéndose de pie nos vemos más tarde Alice los tres se quedaron mirándolo mientras iba hacia la barra de la cafetería para llenar la bandeja Alice solo volvió a la realidad cuando Trisha delante de ella empezó a reírse entre dientes así que te verá más tarde Alice le lanzó la servilleta oh cállate ¿por qué tú siempre tienes agua caliente? preguntó Alice esa noche en la habitación de Red tras haber ido a lavarse las manos él estaba de pie buscando entre sus películas concentrado eso deberías preguntárselo a Max respondió sin mirarla ¿no es tu habitación? sí pero él controla mejor que yo el tema de la fontanería la verdad se puso de pie y se sentó junto a ella en la cama ¿qué querías enseñarme? preguntó Alice curiosa esto Red señaló la pantalla es mi película favorita la encontraron en la última exploración me la vendieron bastante barata espero que no sea demasiado para tu inocente cerebrito ¿por qué iba a ser demasiado? tú solo mira la película Alice obedeció y se centró en la pantalla pero a cada minuto la película le parecía más rara por no hablar de que había cincuenta personajes protagonistas pero como Red estaba entusiasmado Alice decidió no quejarse la película duraba dos horas pero ella solo aguantó media ni siquiera había podido soñar nada porque veinte minutos más tarde abrió los ojos adormilada y vio que Red la estaba mirando con mala cara me tomaré eso como un insulto lo siento hoy estoy cansada Alice frotó los ojos el agua caliente me ceda debe de ser eso solo te has lavado las manos se rió él dejando la película con las demás es bastante diferente a ducharse con agua fría o tibia la mayoría de los días creía que en el baño de avanzados había agua caliente Alice tenía los ojos cerrados otra vez sintió que el colchón se hundía cuando él se tumbó a su lado lai pero dura literalmente nada si te duchas de las últimas como es mi caso dicen que el agua fría es buena para la circulación eso dímelo cuando haga dos meses que te duchas con abuelada red estuvo un momento silencio pensativo puedes usar mi ducha siempre que quieras ofreció Alice abrió un ojo para mirarlo en serio no vendría cada día no quiero que me descubran solo cuando fuera totalmente seguro me parece bien Alice frunció el ceño ¿por qué estás tan simpático? porque hoy he sido un burro Alice lo miró desconcertada red sonrió divertido y se quedaron los dos en silencio unos segundos Alice estaba tumbada con los pies apoyados en el cabecero de la cama y red con las piernas colgando de los pies de esta así que tenían las cabezas muy cerca pero al revés Alice lo miró él tenía la vista perdida en el techo ¿qué piensas? preguntó ella rozándole la mejilla con un dedo nada importante ¿vas a obligarme a preguntártelo compulsivamente o me lo vas a decir directamente? red esbozó una pequeña sonrisa pero le duró poco ¿nadie en tu habitación te habla? le preguntó sin mirarla no sabía que estuvieras tan sola ah ¿era eso? Alice pensaba que ni siquiera recordaría que se lo había dicho se quedó un poco sorprendida pensé que tenías una amiga y el chico ese el alto ¿cómo se llama? Tom y Shanna la expresión de Alice cambió se puso triste no no me hablan están enfadados conmigo pues que les den ¿no me vas a preguntar qué ha pasado para elegir bando? no me hace falta ya estoy en el tuyo Alice sonrió ampliamente pero Red seguía pensativo también está Debbie añadió ella es mi compañero de litera y no es muy simpático pero al menos me habla ¿qué haces en la habitación entonces? escucho música leo algún libro que me presta Debbie poca cosa si alguna vez te aburres vete al extremo de la habitación junto a la última ventana hay un cajón que parece vacío pero si sacas el fondo verás que debajo hay unas cartas Alice parpadeó ¿eh? ¿no te lo crees? compruébalo pero ¿cómo lo sabes? porque yo también fui alumno y escondíamos las cartas ahí faltan algunas y no es que sea la mejor baraja del mundo pero algo es algo Alice seguía mirándolo como si no pudiera creerse lo que oía ¿fuiste alumno? así que para esto no tienes sueño pero para ver mi película favorita sí ¿eh? me siento traicionado ¿cómo que fuiste alumno? Alice se había despertado por ¿cuándo? hace unos cinco años si no me equivoco ¿y por qué te ascendieron? porque era el mejor de mi clase obviamente Alice entrecerró los ojos cuando él sonrió orgulloso de sí mismo eso ha sido lo más arrogante que he oído en mucho tiempo esa era mi intención un momento Alice se tumbó del lado para mirarlo intrigada ¿eso significa que antes tenías a Diane de profesora? en realidad ella también era alumna nos graduamos juntos Max se encargaba de los novatos y había otro tipo que enseñaba los avanzados de lucha pero murió hace unos años entonces ¿sabes lo horrible que es el circuito? bueno tengo que admitir que solo estuve dos meses en el grupo de avanzados antes de que me ascendieron así que no estoy muy seguro pero si eras tan bueno ¿por qué no eres tú el guardián supremo y no Max? porque él fundó la ciudad y es el que más sabe de todas esas cosas y porque yo no quiero ese cargo qué horror ¿por qué no? Red suspiró no debería haberte lo contado por un momento se me ha olvidado lo preguntó ¿por qué no? insistió ella demasiada responsabilidad ¿no te gusta la responsabilidad? ¿a ti te gustaría ser responsable de una ciudad entera? Alice no supo qué decir él aprovechó el silencio para cerrar los ojos siguiendo un impulso Alice le recorrió la mejilla con la punta del dedo Red no se movió de hecho últimamente habían tenido unos cuantos momentos así momentos en los que por algún motivo Alice sentía la tentación de acariciarlo ligeramente o de acercarse un poco más Red nunca decía nada al respecto pero tampoco se apartaba volvió a recorrerle la mejilla hacia abajo deteniéndose en la comisura de su boca Red seguía con los ojos cerrados debía de estar cansado Alice lo miró un momento y sin saber muy bien por qué recordó la conversación con Jake hacía apenas un día se lamió los labios nerviosa ¿Red? yo Alice no fue capaz de decir nada no sabía ni por dónde empezar ¿tú qué? él abrió los ojos intrigado Alice no sabía cómo decirlo pero quería contárselo él le había contado muchas cosas después de todo yo siempre te hago muchas preguntas empezó separándose un poco tú nunca me haces ninguna Red no dijo nada pero Alice le pareció que estaba muy atento a la conversación así que siguió sé que esto sonará raro pero ya lo sé Alice la frase se quedó flotando entre ellos durante unos segundos ella lo miró anonadada lo sabes qué sabes sé que eres un androide dijo él encogiéndose de hombros podrás engañar a todos esos idiotas pero no a mí Alice se quedó sin palabras se habría esperado todo menos eso pero Jake y Tina también lo saben ¿no? sí pero ¿alguien más? no bueno Shanna me vio el el número no sabía por qué se sentía tan incómoda hablando de eso con él después de todo no parecía nada sorprendido ella se había hecho a la idea de que sería una conversación mucho peor no sabía cómo reaccionar ante tanta tranquilidad ¿solo ella? sí pero creo que se lo dijo a Tom ¿por eso no te hablan? Alice asintió Red pareció reflexionar durante un momento es decir que lo sabe media ciudad bueno puedes estar tranquila Red se estiró si alguien se entera de tu secreto te aseguro que no será por mí Alice lo miró fijamente unos segundos se había quedado sin habla ¿no te importa? preguntó finalmente cosas peores he visto créeme pero la gente cuando se entera Alice Red la miró no quiero ofenderte pero sigue siendo la misma chica preguntona y pesada de hace cinco minutos no ha cambiado nada vaya no sé si sentirme ofendida o aliviada te he dicho que no quería ofenderte Alice se incorporó y se quedó sentada a su lado todavía un poco desconcertada ¿cómo te enteraste? preguntó al final ya hacía tiempo que lo sospechaba murmuró él mirándola y lo confirmé en uno de nuestros entrenamientos ¿por qué? dije algo inapropiado no te caíste al suelo y se te vio parte del número Alice llevó una mano a la zona como si de repente el tatuaje ardiera haciéndose notar y ¿por qué no me dijiste nada? quería ver cuánto tardarías en contármelo él se incorporó y se apoyó sobre los codos la verdad es que ha sido un poco decepcionante ver que tardabas tanto dicho eso la miró negando con la cabeza además no habías escuchado música ¿qué clase de ser humano no sabe lo que es red se puso de pie así que ella lo imitó y lo siguió hasta la puerta no sabía qué perpleja antes de salir de la habitación se volvió hacia red no se lo diré a nadie repitió él suspirando no es eso Alice jugueteó con sus manos nerviosa es que me alegró de que hayas venido a la cafetería a hablar conmigo él suavizó un poco su expresión yo también Alice se quedó mirándolo unos segundos le costaba marcharse pero finalmente se dirigió a su habitación con una pequeña sonrisa chau chau